No, no sé qué hacer De tres corazones solo yo perdí Nunca pensé que mis dos amores Frente a frente tendrían que estar Triste mi vida sin ella, sin ti Sin un amor Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo pasa a recordar Nos obliguéramos juntos cuando vivíamos nuestro amor Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo pasa a recordar Nos obliguéramos juntos cuando vivíamos nuestro amor ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo Para Raquel, ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajá! ¡Y cómo soy! ¡Chacapol y la nueva imagen! ¡Chinida María! ¡Hoy he pasado por el barrio donde nos conocimos! Con tristeza recordé, feliz el tiempo ayer Barrio viejo que recuerdo, felices que me trae Y me deja con tristeza, pensando que mi amor Proméseme que donde crees, nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré Soñando siempre yo viviré Con tus labios que jamás, jamás les haré ¡Wally! Proméseme que donde crees, nunca, nunca te olvidarás Soñando siempre yo viviré Con tus labios que jamás, jamás les haré Para mi cosa Totec Vamos por Nudo La gente de Santa María Totec Muchas gracias Hace despeza, caramba Totec, Totec, Totec Yasmín 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 Hasta que nos dejan estar tranquilos, caramba Para mi grado amigo, Yasmín con cariño ¡Chinido! Bueno, Yasmín Muchísico de tu amor ya no es para mi chiquito Oye, Eliana y Carmen con cariño Para la chica guapa que es rico, oye papi ¡Claro! ¡Coté! 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 Dices que tu amor ya no es para mi Que el tiempo pasó, ya te cansaste de mi ¿Quién fue el culpable? ¿Quién ganó? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos Y volvamos juntos A ser el amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Igualito a Pixar Quiero saludar a Diana y Carmen de Rico Montenegro con mucho cariño La solterita, la solterita de Montenegro ¿A quién? Eso, Diana Eso, Diana A la firme está... Ya Es pareciendo a Pixar Yasmín Para Carmen, no, Carmen, la chiquita Carmen Ay, qué bonita la Carmen Yasmín Carmen, Carmen Ay, yasmín Ay, yasmín Me dan un falso nombre, yasmín La chica suerte Carmen Buena Carmen Qué triste Ay, yasmín Ay, le goles de amor mío La soledad Me va de llanto a querer estar contigo Buena parma Lapis y papel Hoy escribiré Y espero que mi cadena regresa distinto No deje que el frío de la noche, apague la llama del amor Si es que mi carta se quedó, espero que conteste por favor Palabras de mi corazón, te escribo Palabras de mi corazón, te escribo Palabras de mi corazón, te escribo No desespere, si no quieres que ya nunca te olvido Ven, y paciencia, ven, ven por mí Y paciencia, porque algún día, pero mis sueños, por favor, por ti no ayudará Ven, y paciencia, porque algún día, pero mis sueños, por favor, por ti no ayudará Buen amor Yasmín Salud para Mirá, amiga Yasmín Para la chica que empujó la puerta Buena chica, dice Pequeña Tiara A nombre falso, mago Llegó Tony Montana Marañera Albequi Ay, 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 llegó, llegó, está Atención, curtidos Oscarcito, Oscar Buena Jack Buena Oscarito Por amarte, tengo que sufrir, por quererte no pude ver Fui ciego de amor, la vida es así Te marchaste, y te olvidaré, porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón Amor, amor Quisiera que vuelvas, que mi corazón solo es para ti Chacapol La nueva imagen, mucho cariño Para Raquel, feliz cumpleaños De parte de Freddy Capuche, de San Juan Natisita Marjorie, la promotora Teo Alexander Para Ojitar Matencio, con mucho cariño Oscarito Oscarcito Buena Yesudy Esto, para Chica Para Chica, Popó El Paterson, los Estados Unidos Para la pequeña, que ahora la familia inostrosa Fui, eso Trujillo, Trujillo Trujillo Solo tu perfume, quedó en el recuerdo de tu gran amor Que fuiste tú, tu mal proceder Piso parecer, dejando en mi pecho Una herida cruel Matase mi amor, con otra ilusión Y yo, me puse a llorar Matase mi amor, con otra ilusión Sin ti, no puedo vivir Vida, vida de mi vida Jamás en la vida, te conozco Vida, vida de mi vida Vida, vida de mi vida Cuando te perdí, se acabó el amor Buena chamaco, Carmen de Huascar Eso Eso Uy Cámbeme de cara Ah, ah Buena Yoja Seguimos, seguimos, seguimos Buena Yoja Gerard Para Gerard Buena Julio Rosita Julio Buena Gustavo Buena Jairo Compa Salud Mavi Eso Para Vicky Buena Pue Buena Yasmin Pero se pone empujadita Se agradece, se agradece Si días sin verte Noche sin noche Si tenerte Pasa el tiempo No puedo olvidarme De ti Junior Miren la de Nacho Bueno, somos De plano No Buena La canción Se venía apretadita Y nosotros somos Junior No duermes Hasta el Edén Somos Andanita Junior De plano Hasta el Edén Hasta el Edén Con mucho cariño ¿Ya puedes ir? Tomaré Para olvidar Para por los cherries Porque sé que tú jamás Volverás Cerveza Ronnie Vino Quiero tomar Recuerdos Recuerdos imborrables Recuerdos imborrables Para llorar Richard Para Junior Para Junior Cámbeme de cara Salma de Maria Member me de cara Senta María Chino Para mi casita Chinito Santa María Chirito Santa María Con cariño Vamos a vivir Carmen No sé qué voy a hacer Pero olvidarte Por todas partes Si te gusta Mi cuerpo es verdad Porque te conocí Maldita sea Si eres tan feliz Así no vas Porque Me voy a enamorar No sé qué voy a hacer De esta locura Que creo que es un sueño Y es realidad Que nunca te lloré Ninguna lágrima Ya no quiero Ser juguete de tu pasión Porque te conocí Maldita sea Si eres tan feliz Así no vas Porque Me voy a enamorar Seguridad 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 Allí están despiertos A ver Los señorías Trabajando por favor A ver Cuidado muchachos A ver Un corcho Al escenario A ver por favor A ver Los señorías Ahí trabajando Trabajando Trabajando